Por hoy hay leyes que no están, digamos, comunicadas. Hay mucha gente que cuando le habla de que el patrocinio que están dando y sus aportaciones a determinados proyectos pueden ser desgrabables, es que no lo conocen, es que no lo saben. Entonces, eso viene también por parte de que no ha habido nunca la cultura del patrocinio por parte de las propias federaciones, en mi caso, de lo que yo puedo conocer. Ha habido la cultura del sablazo. A ver si llamas a un amigo y tal. Todavía estamos instalados en eso con el plan A.O. O sea, el plan A.O. al final es un plan al que llegan muchas empresas a base de llamadas y compromisos personales del presidente de Gobierno, de otras altas instancias, porque, bueno, pues como ayuda. No lo consideran todavía como inversión. Entonces, ¿cuál es el problema que hay también en el deporte? En el deporte hay conceptos equivocados entre la inversión y el gasto. O sea, hay gente que puede tener un presupuesto de mil millones de pesetas en un club de baloncesto y estarlo tirando. Y hay otros que tienen dos mil millones y están haciendo una inversión. Porque su nombre sale, porque se desarrolla, porque es una imagen positiva para la... Eso es una inversión. Y otras cosas son gastos. Es decir, yo a lo que más achaco a las administraciones, y a esta se la achaquea, a la autonómica en su día, fue que hicieron miméticamente el traslado de aquello que había cuando se otorgaba la subvención del 80-20%, 80% para actividad deportiva y 20% para estructura. Y yo decía, señores, que es que las federaciones en este momento los que hay que dotarlas es de estructuras. Porque si las dotamos de estructuras, y son cada día mejores desde un punto de vista profesional, al final podremos conseguir unos resultados deportivos y de gestión muchísimo mejores. Y ahí sí que estuve yo en contra. Porque miméticamente se copió, por lo menos en esta, lo que había ya en el Estado español. Para federaciones que en teoría estaban desarrolladas. Que es mentira. Que muchas federaciones vuelven a decir que tienen... No, es que nosotros no tenemos capacidad para obtener recursos. Pues mira, voleibol. Salía una empresa, voy a decir ahora que está la ley anti-alcohol y todo, anti-tabaco y todo, JB. Y puso a jugar boliplaya. Y del boliplaya a través de ponerlo a jugar, y esto, hasta se ha hecho olímpico. Y ha sido una posibilidad de desarrollo. Todo el mundo hablaba que si las chicas estaban fantásticas, que si las vestían de tal manera. Todo quedaba en una anécdota. Al final se estaba haciendo un deporte. Y se tenía un progreso. En natación todo el mundo tiene que desabernadar. O sea, con lo cual hay recursos posibles. Lo único que hay es que empezar a inventarse algo. O sea, el rugby. ¿Por qué no se hace rugby? Playa, historia y tal. Si son deportes de contacto. Nosotros, yo he tenido que luchar durante 20 años. Para que me lleve la gran satisfacción en Chicago, después de impulsarlo en los diferentes comités a nivel europeo y mundial, de que se reconociera el 3 contra 3 como competición oficial. Y que sea la que nos va a representar en los Juegos Olímpicos para jóvenes del 2010. Tiene que pasar 20 años. O sea, íbamos por ahí, leo, haciendo el 3 contra 3. Y decíamos, si es que esto es el fundamento. ¿Y por qué nosotros, que somos un deporte que se juega solo, somos el único que no tiene ninguna especialidad? No lo entendía. Entonces, aquí es cierto lo que tú puedes decir. Que se puede seguir avanzando más. Pero ¿para qué vamos a avanzar muchas veces si se ponen instrumentos y la gente no sabe utilizarlo? Si al final se está echando siempre la culpa a otro. Hombre, yo, con todo mi respeto, el desgrabar o hacer beneficios fiscales para entidades profesionales, yo dudo mucho que si a una empresa tú no se lo estás haciendo al Real Madrid, tú le puedes estar, o al Betis le estés financiando desde un punto de vista que ya les… Creo que, por cierto, ya se les financian por otras vías, se les esté financiando también con desgrabaciones fiscales para fichar a gente de 6 millones de euros de fichas. No me parece lógico dentro de una política fiscal. Pero para el deporte de base, el deporte operativo, la inversión, la historia, la posibilidad esta que estamos hablando de los colegios del deporte, o sea, algo, medidas en este aspecto específicas que ya se han trabajado, que se están trabajando y se están también desarrollando, pero que no se conocen. Que le da igual que un señor lo pones aquí y el problema es que hay muchas veces de competencia, de la competencia que tenga un señor para saber que eso existe. Y hay muchos presidentes de federaciones que no lo conocen o que dicen, a mí me da igual. A mí qué es lo que me entra. Tanto esto es lo que me entra por el Consejo Superior de Deportes y esto es lo que me entra por licencia y por historia. Pues esto es lo que tengo que gastar. Punto. No hay más. Y esa es su aspiración. Y en eso sí creo que debería haber una mayor exigencia desde un punto de vista estatal. En que no tanto en el control que nos intentan a veces hacer, que debe ser un control normal, como en toda organización, sino en el control también de lo que es nuestra propia gestión y qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y en ese control, en ese control de calidad, en esa auditoría de gestión de trabajo es en el que creo que nosotros no hemos llegado. No le vamos a dar idea a ver si también nos van a meter más papeleos por otro lado. Gracias. 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 Gracias.